Bueno gente, volvemos a estar en Gritfalls. Vamos a formar equipo. No me gusta llevar este equipo, no sé por qué. Y vamos a ir a Nueva Serene. Tenemos que interrogar al tabernero. Esta visión no creo que tenga mucha relevancia, es una secundaria sin más. Así que vamos a ver si sale algo interesante o no. Pero creo que estaban haciendo contrabando con el cargamento, entonces no os vendría bien saber qué cojones está pasando ahí. Vale, vamos allá. Vale, tengo que ir a la taberna, como siempre. Y a ver qué nos comentan. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Voy a dejar este juego instalado cuando lo acabe. Voy a entrar todos los días a pasar por el lado de este. De verdad. Hola. ¿Qué puedo ponerle para ti? Tengo que tener una vez directa entre. Ahí era una vez. association está en Las Botas. Aquí está en la tabla. Pero es agradable ver que nuestros problemas se han tomado en serio. Voy a explicar. Alcohol ha sido menos en ti, Serene, por un tiempo. Nuestros servidores en la ciudad son constantemente víctimas de la justicia, hasta el punto de que no están más capazes de distribuir tablas. Podría haber conseguido si mi enviado a mi enviado a los continentes como planejado, pero los costumbres se asistieron mis productos. ¿Has dado una razón? La justicia conservadora, decían. La justicia conservadora, decían. La justicia conservadora, decían. Y ahora me dicen que no pueden volver a mi enviado a mi enviado, porque se han sido extranjados. ¿Puedes creerlo? Si incluso los costumbres se asistieron, ¿qué esperamos? Todo es algo muy desesperado. No te preocupes. Voy a ver a estos costumbres y se acercan. Podrán más allá. Anakin, déjala. Bueno, esta zona no había estado. No, 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 no. We seize cargo sometimes to verify that all taxes to the town have been paid randomly without a prior formal order. I know. I don't know. Perhaps we received a complaint that happens. I suppose all entries are noted in your records. But I assure you that we only do our job. It was all routine. Estaba informado de que la cústamos se robó. Sí, estos tíos tienen bastante nervios. Así que he instalado propiedades personales en este momento. Desde entonces he colocado todas las cosas importantes en la caja, pero... ...me perdí la clave. Probablemente en mi camino aquí. Déjame sumarizar. Te has confiscado algunos recursos, quizás por un reporte, pero no estás seguro. Entonces, ese mismo cargo fue stolen de ti. Along with other things in your custody. Exactly, Your Excellency. You are either the worst customs officer I've met, or the biggest liar. Listen, Your Excellency, I made a mistake. It's true, I should not have ordered this seizure. In fact, it was late, and counting the crates would have taken me hours. I decided to postpone it. In the meantime, the goods were stolen. It's unfortunate, but I'm not useless. You haven't even informed the authorities of this robbery. This is all rather suspicious, officer Auric. So I think it's necessary to conduct this inspection with a search. I... Please, Your Excellency. I'm sure the contents of this chest would be very informative. Maybe we should go to the docks to see if we could find the key that this scatterbrain has lost. Yes, it's the docks, but those docks are not, right? There's a lot of them, first part. So, were you satisfied with your inspections, sire? Yes, I haven't finished yet. I haven't finished yet. Es que no quiero pagarle a un cabrón. Sí, sí, como que se te ha olvidado por aquí. Casualmente, habrán venido embarcos en un día abajo. Eso sí he encontrado. Descubre lo que esconde. Encontra la llave. Ahora, ¿qué cojones puedo abrir con la fucking llave? Eso ya es otra cosa. Vamos a explorar. ¿Qué pasa ahora? Vamos a explorar. Vamos a explorar. Voy a tener que acabar el pabando. El tío está ahí, pero no veo que tenga nada para abrir. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Y diréis, ¿qué hace este tonto? Pues que me meto a... ¿Dónde estás? Me meto a mirar cosas y ya. No sé, yo creo que lo más fácil va a ser pagarle, porque... He logrado la llave, pero claro, me pone aquí. He encontrado la llave, aduanas con almacén C, almacén B. ¿Puedo entrar a los almacenes tal vez? Claro, no sé. ¿Probamos? No lo sé. Calde de jalón, chaval. A ver, en sí, supongo que serán estos, los de aduanas. No sé si no. La almacén C. Registrar los cursos. Acopilado en vasco. En este no hay. Pero eso seguro que me sirve para alguna misión de vasco. No se puede entrar, pero sí se puede salir. No. Vale. Voy a subar nautas, si no voy a estar 10.000 horas ahí dando vueltas. Es que voy a meterme, voy a matar nautas, voy a bajar más la repo con ellos. Voy a matar a la ropa. Voy a matar a la ropa. Qué mayor grande. Pero voy a caer. Y ha sido así durante meses. Estoy obligado a sacar todo tipo de herramientas para lograr una vieja vieja. Egon. Sí, señor. O sea que hago lo que dice, o sea que perderé mis hijos. Sí. 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 Bueno, pues a las puertas del norte. Si no, no sé qué habría descubierto. No sé a dónde tendría que haber ido. No sé si no. No sé si hay los almacenes en la capitanía. No sé. No sé si hay los almacenes en la capitanía. No sé si hay que recuperar los almacenes. Hay que usarlo. No lo ha visto, tío. No lo ha visto. No lo ha visto. Dura es la vida. Estas cosas parece que no, pero van sumando. Y estamos llegando a donde deberíamos. Ah, ahí estás. ¿Estás listo? Sí, vamos a ir. ¿Y dónde tengo que posicionarme? En la cantera esta. Hostia, en la cantera esa entré. En uno de los primeros capítulos, cuando salí a esperar. No me acuerdo qué hija, hostia. Me recuerda a la de The Witcher. También había alguna. Oye, tú, tú, tú. ¿Qué es eso? Pero qué cojones, me has arrancado media pared, tío. Se supone que eres el único que se porta medio bien de estos bichos. No aprendas de esos golfos destructores de cosas. A ver, vamos a quitar esto, si no me va a poner nervioso. Algo, esto está tan difícil. Estoy en el que sale. ¡Gol! 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 ¡No! 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 Mi Gough. Mi Gough. So he is in the same room. He is in the same room. No, 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 no. No, no, no. Pero ¿qué hacen con todo este alcohol? No estoy seguro, su excelencia. Pero verás si vas allí. Bueno, al menos el miedo que Egon le dio a Aurek ha logrado cerrar su lengua. Vale, ¿y dónde está? Podría quedarme aquí a farmear, pero bueno. Vamos. He hecho un salto bien guapo. Y nada, ahora hay que viajar. ¿Hacia aquel lado? A ver, hacia ahí en sí, pero si voy a uno para aquí, que está más cerca. Me debería dejar también, aunque hay bandidos aquí. ¿No? No es una señora, no es una persona de bandidos. Me siento un mago ahí. No es una señora, no es una persona de bandidos. No es una persona de bandidos. No es una persona de bandidos. Aquí estamos. Pierracas, de verdad. Sois demonios, eh. Higmet. Vamos a ver. Mira, estoy viendo mucho de Higmet, eh. No puede ser. Mic off. Mic on. Hustia, pensaba que se me iba al juego, eh. Vamos. ¿Por qué ahora salía, no? No. Ahora que sí. No quiero comprar nada. Déjame. Ay, ay, ay. Un baracho. No hay nada para una hermana aquí. No hay nada para una hermana. Como para ti, sabio. Si estás buscando algo para beber, vas a mi colega. ¿Qué? ¿Cómo te lo harías? Lo siento, pero estamos entrando todo el mismo. Oh, sí. Vamos a ver pronto pronto. ¡Vamos a ver con esto! ¡Vamos a dar al clima de arantá! ¡Vamos a dar al clima de arantá! ¡Vamos a dar al clima de arantá! ¡A déjame que res洁 qué intentó a mí. ¡Hotía de jugador! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Soiętera!!! ¿Quién!? ¡Av intellect! ¡Av命! ¡ias! Estoy luchando, joder. No me voy a dejar de luchar en paz. No sé lo que he cogido. Mátate, esto es humano. Influencia cortita. No te hesites en ordenar un murder. Así que, aunque el intento falleció, los gallos te esperan. A menos que decidas revelar todo lo que sabes. No quiero decir una palabra, no te daré a nadie. Me gustaría morir. Si realmente pensabas, no estaríamos hablando. Estarás llevado a Nucerene. Manfred sabrá cómo hacerte hablar. Toma por culo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Me van a llevar ya donde Manfred, ¿no? Se ha hecho de día. Esto es como el campamento que... En estos... No, pues... Ya, supongo que en vez de entrar a fuerza con no insistir, Podemos haber entrado por aquí en plan de... Sige los amigos. Bueno... Cositas. Vamos a Nueva Serena. Vamos a New Seed Ring. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Por eso sí. Cualquiera que vea mis vídeos y vea que este este puto reto de que no... No me hagan. No pensar que estoy bien. Probablemente tenga la rama. Pero bueno. Viajemos. Otra vez, New Serving. Residencia de Sarve. ¿Por qué sois tan malos? No rompa eso, no rompa eso. Esto es toda la plata, la gente que tiene en el Pastuki. ¿Por qué? Por aquí. Cucu, Anita. Sí. Tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que, hasta pronto. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.